Gracias. Hermano Luis Arce, muchas gracias por sus palabras y por esta condecoración que lleva un nombre familiar para las naciones hermanas del Perú y de Bolivia, lo que le añade un significado especial, enorme en esta ocasión. Hoy llevo en el corazón y en el pecho a toda mi hermana República de Bolivia y la voy a trasladar a mi patria en que en este momento que nos reunimos por un ideal común que es fortalecer nuestros lazos históricos de hermandad. Representa un honor para mí, como presidente del Perú, recibir la condecoración nacional de la Orden del Cóndor de los Andes en el grado de gran collar que otorga el Estado plurinacional de Bolivia. Recibo tan valiosa distinción en representación de todos los peruanos, en especial de las mujeres y hombres del campo, de los maestros, de los trabajadores, de las comunidades indígenas y nativas, de mis hermanos quechos, aymaras, de los conibos, los shipibos, los ronderos, de los niños. Este reconocimiento no hace sino ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. Acabamos de realizar con éxito el sexto gabinete binacional, cuyos resultados en los cuatro ejes de trabajo nos permitirán continuar avanzando en el fortalecimiento y la profundización de nuestros acuerdos mutuos y nuestra relación bilateral, poniendo especial énfasis en mejorar las condiciones de vida de los pobladores que viven a ambos lados de nuestras fronteras. Estoy seguro que los ciudadanos de los dos países sabrán valorar los avances logrados y los compromisos adquiridos en la gestión integrada con un enfoque ambientalista sostenible de la cuenca del lago Tipicaca y el desarrollo del altiplano y la Amazonía. El fortalecimiento de nuestra relación comercial y turística, la facilitación del tránsito de personas, bienes y servicios, la educación, así como la lucha contra los delitos transnacionales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Son compromisos permanentes que reflejan los fuertes y singulares lazos entre Perú y Bolivia. Nuevamente, querido hermano presidente, estoy profundamente agradecido por tan honrosa distensión. El cóndor de los Andes que llevo en el pecho simboliza la hermandad y el futuro de nuestras naciones. ¡Talialia, Bolivia! ¡Causacho, Perú! ¡Causacho, Perú! ¡Muchas gracias! Las palabras de agradecimiento por parte del presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, a la distinción otorgada por su homólogo boliviano, Luis Arce. Gracias. Gracias.